Hola, bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de cómo a pesar de que la vida nos puede llenar de dificultades a veces, la hora más oscura es siempre antes de que salga el sol. Históricamente las mujeres han sido ignoradas en el ámbito artístico, y esto incluye la literatura, siendo que grandes obras como Frankenstein y Cumbres Borrascosas, fueron publicadas bajo un nombre masculino para poder venderse, en Japón esto fue un tanto diferente, ya que desde épocas antiguas se creyó que la literatura era trabajo de mujeres, esto es bueno porque hizo que varias mujeres sentaran la literatura japonesa como la conocemos, pero malo porque al final de cuentas fue un rol de género, esto lo menciono a modo de introducción porque tengo que reconocer que Banana Yoshimoto no es mucho de mi gusto, ella va muy enfocada a un público femenino, poniendo una protagonista que se desarrolla ante la adversidad, pero a mi siempre me queda de ver, pero igualmente reconozco que ella es muy buena tratando un tema que me fascina, la soledad urbana. Haruki Murakami es el escritor más famoso que maneja este tema, por lo que cabe hacer una comparación entre ambos escritores, además de que comparten la misma editorial en sus traducciones en idioma español, ambos escritores pueden ser disfrutados de manera muy distinta, a pesar de que manejan temas similares, cada uno tiene su estilo muy marcado, y como ya hemos visto en videos anteriores, Haruki Murakami es muy bueno escribiendo cuentos, y es hora de que revisemos el trabajo de Banana Yoshimoto. Sueño Profundo es un libro de 1994, que fue traducido la década pasada a idioma español, y recopila tres historias cortas que rápidamente te cuento de que se trata. La primera historia le da título al libro, y nos va a hablar del momento de coyuntura de Teraco, una joven que ha tomado el papel de amante de un hombre cuya esposa está en coma, su mejor amiga acaba de cometer suicidio, y esto le invita a reflexionar sobre que está haciendo de su vida, pero su momento de reflexión se verá interrumpida por una aparición. Esta historia nos narra el conflicto entre Shibami y Mari, la primera va a ser la narradora de la historia, quien nos cuenta como Mari y su prima, tiene un secreto con su hermano, el cual nuestros amigos de Monterrey dirían, no veo aquí el problema. Aquí conoceremos a Fumi, una mujer que cada noche antes de dormir escucha una canción a lo lejos, este fenómeno la tiene un tanto inquieta, y todo se agrava cuando se entera que una antigua amiga suya se acaba de suicidar, esto la va a remontar al momento de su juventud cuando competía con ella por el afecto de un hombre. Los tres cuentos giran alrededor de los temas de recuerdo, la muerte y la incertidumbre, temas muy cercanos de cualquier adulto de clase media o baja. También habla del amor, pero se aleja mucho del romanticismo, y habla de una manera muy sincera del rechazo y el abandono. Es muy interesante como Yoshimoto construye a sus personajes a través de la nostalgia, nos muestran que ha tenido un pasado bastante dañino, pero ellas lo añoran, ya que ven los lados positivos de este pasado. Como dije al principio, Yoshimoto siempre me queda de ver, ya que ella termina sus historias en el clímax, cuando uno llega a ese punto máximo de emociones y no se da el tiempo para bajar poco a poco de la montaña, por lo que yo siento que me caí de lleno desde ahí. Es por esto que yo clasificaría este libro como recomendable para los viajes. Los cuentos son bastante fluidos y muy cortos, y te los puedes leer cada uno en una sentada, por lo que yo me imagino un viaje en el metro con este libro. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial altruzcues, y si vives en la Ciudad de México lo puedes encontrar en la biblioteca Vasconcelos y en la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya leíste este libro, te gustó o no te gustó, tú dinos. Si te gustó este video regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y compártenos con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón, yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción, y te recuerdo que leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mátame! Yo recomiendo este libro para leerlo abajo de un carrito de supermercado. Pablo Plum